Gracias, voy a hacer una balada que se llama a esperar por ti. Solamente una vez sentí mi corazón desvanecer Guardar cada palabra en mi ser Esperar por él, solo a él Cuánto amor siento en mí El aroma de su piel está aquí Camino sola y vuelvo a sonreír Pensando en su mirar dan ganas de vivir Y esperar una palabra suya Cada amanecer Respirar el mismo aire que él respira Al atardecer, esperar Entregarme en sus brazos Que abrace su alma y mi alma Y no llené de paz Me enseñaste a comprender El arte de encontrar felicidad No me preocupa que hoy no estés Porque volverás Volverás Esperar Una palabra suya Que al amanecer Que al amanecer Respirar El mismo aire que él respira Al atardecer Esperar Entregarme en sus brazos Que abrace su alma y mi alma Y no llené de paz 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 Y no llené de paz